El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, defendió la abstención de su país en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra los asentamientos judíos, explicando que su objetivo es proteger la solución de dos estados para el conflicto entre Israel y los palestinos, además de los intereses de Washington. El voto en la ONU fue para preservar la solución de dos estados. Eso es lo que estábamos defendiendo. El futuro de Israel es un estado judío democrático, viviendo en paz con sus vecinos. Eso es lo que estamos tratando de preservar, por nuestro bien y por el suyo. El secretario de Estado aseguró que su país no redactó ni originó la resolución en cuestión, como lo afirma Israel, y repasó los compromisos políticos y de seguridad de la actual administración, pese al distanciamiento entre el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu. Lamentablemente, algunos creen que la amistad de Estados Unidos significa aceptar cualquier política sin importar nuestros intereses y principios, incluso después de instar una y otra vez a que la política debe cambiar. Los amigos se necesitan decir las crudas verdades y requieren respeto mutuo. Pero para el presidente electo, Donald Trump, con su abstención en la ONU, Estados Unidos dejó claro que ya no es amigo de Israel, y a través de su cuenta de Twitter, instó al país a mantenerse fuerte ante las que llamó faltas de respeto de la administración Obama. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, indicó que espera trabajar con la administración Trump, al tiempo que calificó el discurso de John Kerry como profundamente decepcionante para el pueblo israelí. Los israelíes no necesitan cátedra de líderes extranjeros sobre la importancia de la paz. La mano de Israel ha estado extendida en paz a sus vecinos desde el primer día. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.